Tarde primaveral, aquí en la Perla del Norte, salen los pajaritos, todos contentos porque por fin ganó Deportes Antofagasta. Tuvieron que pasar 11 partidos desde el 26 de mayo, que no ganaba Deportes Antofagasta, que cuando fue la victoria ante Santiago Wander en calidad de visita, y aquí en nuestra casa, en el Calvillo Escuñán, desde el 19 de mayo, cuando los asadorazos fueron a la frente a Magallanes. Hoy día, después de 10 partidos, Antofagasta logra sumar de a 13, en un partido sufrido, un partido disputado, muy buen elenco el visitante de Deportes Santa Cruz, que había vencido en la primera instancia, jugado en la sexta región, hoy día Antofagasta, como casi es una mala costumbre, empezó perdiendo el partido en las postumerías del primer tiempo. Afortunadamente, la buena figura de Andrés Super llevó al equipo hacia adelante y con un zapatazo que tuvo la complicidad del ex portero antofagastino Manuel García, quien mandó el balón al fondo de las mallas y con eso nos fuimos al descanso uno a uno. Bueno, hemos pasado por tantas columnas aquí a través de timeline.cl, que hemos hablado de lo malo y hoy día vamos a hablar de lo bueno de este club de deporte de Antofagasta, porque estamos contentos, ganó el Puma, por fin. Cuento la leyenda que cuando Antofagasta está despejado, Antofagasta le va bien en la cancha, hoy día fue así, pareciera que estuvimos con varias semanas consecutivas con el cielo nublado, pero mientras se suman los aires dieciocheros, aparece el sol, apareció el triunfo, y apareció Andrés Super y volvió a aparecer Luis Guerra, una jugada extraordinaria de las que estamos esperando de él. Le había tocado bailar con las menos lindas en los últimos partidos, pero hoy día casi se hizo un parque de diversiones, eludió unos conos blancos por el sector derecho en el segundo tiempo, con un zurdazo al ángulo superior derecho del portero García, puso el 2 a 1, el segundo tanto del club de deporte de Antofagasta, y con eso pensábamos que la victoria si iba a llegar a un tercer gol, íbamos a estar más tranquilos, pero no, un error grosero, que no tiene que volver a suceder, de Berardo con el portero Zacarías López, permitieron que cayera el 2 a 2, las dudas, por supuesto, los fantasmas para los 1.300 hinchas que llegaron el día al Calvo Ibascuñán, pero para variar, el de siempre, el que nos ha salvado todo el segundo semestre, Mauro Quiroga, que volvió a entrar desde el banco de suplentes, todavía no entendemos por qué lo elige así de esa forma Diego Rebeco, encontró un centro de un Jason Flores que ha tenido la confianza de Rebeco, que eso hay que dársela también a él, que volvió a repetir equipo después de las últimas dos fechas, y Jason Flores que eludió un par de rivales por el sector izquierdo, mandó un centro ajustadito para que él alcanzara a Mauro Quiroga, y convirtiera la enésima cifra con club de deporte de Antofagasta en esta segunda parte del torneo, 3 a 2 fue el triunfo que se sufrió hasta el final, llegó Deporte de Santa Cruz no con tanto peligro, pero sí con pelotas que merodeaban el área defendida por Zacarías López, pero Antofagasta es menos mal que hoy día logró vencer, de la mano Andrés Súper, Luis Guerra, siempre el olfato goleador de Mauro Quiroga, pero un incansable Adrián Cuadra que recorrió toda la cancha y terminó muerto, nuevamente él ha sido futbolísticamente en Santiago Wander, y no dobleza obliga, buen partido de Espinosa que ahí todavía tiene un roce con la barra, sabemos de los malos incidentes que tuvimos hace un par de semanas, pero hoy día fue uno de los buenos elementos dentro del terreno de los juegos, Antofagasta ganó, Antofagasta le brindó una alegría a su gente, primera vez que se abraza a Rebeca en el campeonato, y eso nos da un poquito de oxígeno para lo que va a ser el último train de partidos de este campeonato 2024, que por lo menos ahora, en este minuto Antofagasta lo tiene en posiciones de clasificación, pero falta, falta un torneo por delante, están todos apretaditos, casi en cinco puntos desde la tercera ubicación hasta la décima, así que falta torneo por avanzar, pero esta es la tónica, ganar como sea, jugar, aunque juguemos mal, tenemos que ganar como sea, y esa tiene que ser la tónica. Hoy día Antofagasta ganó, hoy día Antofagasta le brindó una alegría a los fieles 1300 hinchas, para ellos es esta victoria, para el hincha que no suelta ese equipo, en las buenas, en las malas, hoy día estuvimos ahí, hoy día estuvimos en el Calvo y Bascuñán, y fue triunfado, el club deportista Antofagasta por 3 a 2, en una nueva fecha del ascenso 2024. Todas las alternativas las sigues como siempre aquí en Timeline.cl, nos encontramos el próximo domingo cuando Antofagasta otra vez salga a luchar por seguir en puertas de clasificación. Un abrazo, que estén muy bien, estamos contentos. Gran cedad, chao.